En la vastedad de la historia, donde imperios nacen y caen, un nombre brilla con un fulgor eterno, el legendario rey Salomón. En un mundo donde la sabiduría y la riqueza se entrelazan como gemas resplandecientes, Salomón emerge como un faro de poderío y conocimiento. Estos tesoros y su sabiduría convierten al rey Salomón en una figura inmortal enigmática y cautivadora. Atrévete a adentrarte en las crónicas de un monarca que gobernó un reino de inigualable esplendor, donde la riqueza fluía como un río y la sabiduría era su corona más preciada. Adéntrate en la vida y los misterios de Salomón, un hombre cuyo nombre resuena a lo largo de las eras como un eco dorado de un esplendor que ningún otro rey ha igualado. En los principios del primer milenio antes de Cristo, emerge un personaje que encarnó el apogeo del poder y la sabiduría, cuyo nombre resuena a través de los siglos como un eco inigualable. El legendario rey Salomón. En la Biblia hebrea y las leyendas, se nos presenta a un ser dotado de habilidades extraordinarias y una mente prodigiosa. Salomón se alza en la historia como un gobernante capaz de desentrañar los acertijos de la vida y administrar su reino con una eficiencia sin comparación. Su vida transcurre entre lujos deslumbrantes, enriquecidos por un sinfín de tesoros y riquezas que rivalizaban con la opulencia de su sabio reinado. Poseía un harén inmenso, compuesto por 700 mujeres y 300 concubinas, y se decía que tenía la habilidad de comunicarse con los animales y de controlar los elementos de la naturaleza. Pero su curiosidad insaciable lo condujo a explorar los misterios de los cristales, las piedras y el vasto mundo de la alquimia. En las sombras del pasado, Salomón desveló secretos ancestrales, plasmando su conocimiento en cientos de libros repletos de invocaciones, hechizos, fórmulas mágicas y talismanes. Se cree que el origen de sus prodigiosos dones se hallaba en objetos sagrados de carácter misterioso, elementos que conferían a cualquier hombre un poder divino en la tierra. Comencemos nuestro viaje a través de las reliquias extraordinarias que sirvieron como instrumentos para amplificar su poder. Adentrándonos en el fascinante mundo de Salomón. Entre estos objetos de asombro y misterio, destacan cinco reliquias que iluminan el legado de Salomón y su conexión con un mundo más allá de la realidad común. El primer objeto es el invaluable sello de Salomón. Un anillo con un sello único, que, según las tradiciones judías, adopta la forma del hexagrama o la estrella de David. En la creencia ocultista del Renacimiento, se consideraba más bien un pentagrama. La leyenda narra que Dios entregó este anillo al rey Salomón para que dominara a los genios o demonios, además de concederle la habilidad de comunicarse con las criaturas del reino animal y brindar protección contra las fuerzas oscuras. El segundo objeto es conocido como la llave menor de Salomón, un libro cuyos orígenes se atribuyen al propio rey Salomón. Su trascendencia en el ocultismo es innegable, aunque el contenido original se ha perdido en las brumas del tiempo, dando lugar a numerosas adiciones y modificaciones a lo largo de los siglos. Este misterioso compendio alberga poderosos conjuros para invocar y gobernar ángeles y demonios, otorgando al invocador un control absoluto sobre estas entidades. Pero sus secretos no se detienen ahí. La llave menor de Salomón revela la habilidad de encontrar objetos perdidos, avivar el amor y desplegar la invisibilidad, además de ofrecer instrucciones detalladas para la creación de objetos mágicos, exorcismos y rituales de ofrenda. Ahora vamos con el tercer objeto. Se trata de la menorá, un candelabro de oro de siete brazos que simboliza la cultura hebrea y ocupa un lugar prominente en el judaísmo. Se cree que Salomón la utilizaba para acceder a planos espirituales, empleando patrones geométricos universales como el hexagrama y el pentagrama para establecer la conexión con el mundo divino. La cuarta reliquia es la mesa de Salomón. Es un enigma en sí misma. En sus orígenes, fue construida por Moisés y posteriormente utilizada por Salomón, siguiendo precisas instrucciones divinas. Esta mesa no era tan solo un objeto de adoración, sino una máquina que permitía visualizar el pasado y el futuro. Se decía que respondía a todas las preguntas planteadas y tenía el poder de materializar los deseos de aquel que se aproximara a ella. Ahora veremos. El más célebre de todos los objetos se trata de el Arca de la Alianza. Este cofre de oro puro, construido siguiendo las precisas indicaciones del dios llave, albergaba las tablas de piedra con los mandamientos, la vara de Arón y una urna de oro con maná. No solo era un contenedor sagrado, sino una máquina que permitía establecer comunicación con el propio Dios. Las reliquias que has visto son fragmentos del legado inmortal del rey Salomón y nos hacen querer explorar los misterios de una época en la que no existían límites entre lo divino y lo humano. Fue una época en la que un rey se convirtió en un referente de sabiduría y poder. ¿Cuántos secretos y tesoros aún esperan ser descubiertos en las sombras del tiempo? Tras la fascinación que despiertan estas reliquias, resulta ineludible abordar el grandioso proyecto de Salomón, el Templo de Jerusalén. Este monumental edificio, erigido bajo la guía del dios llave, unificaba todos los elementos sagrados en un solo lugar. Aunque gran parte de la estructura ha quedado en la oscuridad del pasado, el Muro de las Lamentaciones permanece como un testimonio imponente de ese brillante tiempo. El templo albergaba la Mesa de Poder, la Menorá, el Arca de la Alianza y otros utensilios que desempeñaban un papel esencial en los rituales y en el acercamiento al dios llave. Sin embargo, la historia de Salomón y sus objetos mágicos no carece de sombras. Con el tiempo, el templo sufrió profanaciones y saqueos, lo que provocó la pérdida de muchos tesoros. Aunque han pasado siglos, el rey Salomón sigue siendo fascinante, no solo por sus conocimientos, sino también por sus objetos extraños. Estos misteriosos tesoros legados por Salomón, nos transportan a un mundo donde la frontera entre lo divino y lo terrenal se desvanecía. Con ellos, el rey exploró los límites del conocimiento y del poder. Aunque algunos de estos objetos hayan desaparecido en las brumas del tiempo, la influencia de Salomón y su búsqueda de lo oculto perdura como una llama eterna en la historia de la humanidad. ¿Quién sabe si algún día estas reliquias mágicas volverán a emerger de la oscuridad y nos revelarán sus secretos más profundos? Te invitamos a darle like y suscribirte a nuestro contenido para que te enteres de información sobre Tesoros de la Historia.